Hola luchadores mi nombre es Kevin Perdomo y en este video quiero mostrarles 5 variantes sencillas de una de mis técnicas favoritas el bombero, así que vamos a empezar como primer consejo lo más importante en el bombero es el agarre del brazo del oponente, ese agarre tiene que ser muy fuerte bueno como primer variante es el bombero que todos conocemos, lo cargamos sobre los hombros y lo giramos hacia un lado pero que pasa cuando no tenemos la fuerza suficiente para girar al oponente y tirarlo hacia un lado pues hacemos el bombero, no tenemos fuerza, no tenemos fuerza y lo tiramos hacia el frente doblando nuestra cabeza como lo acabamos de ver podemos volver a repetirla, entonces hacemos el bombero y bajamos la cabeza para tirar al oponente hacia el frente como tercer variante es cuando no podemos cargar a nuestro oponente sobre los hombros en ese momento lo que vamos a hacer es impulsarnos hacia el frente e intentar acostarnos sobre él como lo vamos a ver muy bien, vamos a volver a repetirla, entonces hacemos el bombero, nos impulsamos hacia el frente y marcamos los puntos ahora sigue la variante que más me gusta es cuando el oponente nos aplasta con el rechazo y no podemos hacer nada, ni cargarlo ni para el frente ni para los lados pues lo vamos a echar hacia atrás nos tenemos que impulsar muy fuerte haciendo un arco y debo ser muy claro con esta técnica si funciona, pero no pueden frenar hasta que no le marque los puntos al oponente porque podemos perder nosotros o sea esto significa peligro no quiero un 10 peligro pues si significa peligro porque aunque es muy efectiva también podemos perder los puntos entonces no frene como quinta variante es cuando entramos quedamos muy de frente y no podemos hacer nada pues simplemente cambiamos el bombero por entrar a una pierna como lo acabamos de ver vamos a volver a repetirla entonces hacemos el bombero, no podemos y cambiamos a entrar a una pierna estas son las 5 variantes del bombero que más me funcionan entonces practiquenla si este video les gusta denle me gusta compartan este video con más amigos suscríbanse al canal si no lo han hecho y pues déjenme en un comentario lo que les parece y su experiencia con estas 5 variantes una vez la practiquen entonces muchas gracias y hasta luego